Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mario. Con un gusto que hayas venido, que te hayas prestado para hablar un poquito. No hay problema, cuando guste. Bueno, contanos un poquito cómo arrancaste desde chico, esta afición por buscar objetos voladores no identificados, estar relacionados a estos temas. Bueno, esto de... yo creo que desde chico ya tenía bien claro que existían, he visto objetos extraños, siempre me parecieron de chico, digo no somos los únicos, y más o menos empecé en el 98 más o menos a ver objetos, formas raras, luces, bueno, de todo un poco, y después, bueno, hasta que me guió más o menos José Luis Lavo en el tema. Y bueno, de la raíz arranqué un poco a investigar el tema y, bueno, sacar fotos, filmar, todo ese tipo de cosas. Mayormente del 2000 adelante ya empecé con el tema, no sé, siempre con testigos, por mi familia, amigos, siempre hemos visto objetos, de día, de noche. Bueno, yo en realidad lo he hecho, inclusive atrás de mi casa, creo que no hay lugares, no hay día, ni horas especiales para mí, y se pueden ver en cualquier de esos momentos, y bueno, mayormente me comunico telepáticamente, bueno, como me fue enseñado, y bueno, los resultados son instantáneos. Yo sigo, bueno, me ha pasado situaciones, bueno, que no les he podido filmar o sacar fotos, porque es... hay momentos que por ahí no se esperan mucho, pero las respuestas son instantáneos. Sí, sí, hay muchos que están en el tema y me he contactado con ellos, con gente de acá, de Tuisango, que inclusive vinieron y filmaron un video. Sí, sí, estamos en contacto con todo. Después, bueno, está la gente como Luis Burgos, que me analiza las fotos, y mucha gente, sí, que se comunica conmigo, sí. Sí, bueno, esto fue ahora lo último, hace unos meses, me compré una cámara, con el fin de, bueno, de sacar objetos voladores identificados, identificados, y sacando así afuera de mi casa, empezaron a salir estos seres, luminosos, algunos del tamaño de mi mano, y mayormente no me saben explicar qué seres son, pero se trata de lo que me dijeron, posiblemente de elementales. Tengo diferentes fotos, que son seres extraños, con cuerpo humanoide, inclusive con alas, y son seres raros, muy raros. Sí, sí, y he estado buscando en Google, y algunas son muy similares a las que tengo yo, pero bueno, como las que tengo, en realidad no he visto ninguna. Sí, bueno. Eh, mayormente disparo por intuición, eh, y donde disparo el, una foto, sale, y... sale mayormente cuando estoy meditando o haciendo mantras, sí. Si no, he probado así nomás, y no, muchos no salen, sí. Entonces, y la mayoría de las fotos las saco fuera de mi casa. Ambiento un poco, el lugar, eh, a veces es bueno tener un poco de música media, media tranqui, música celta, eh, para estar más o menos en sintonía del tema, ¿no?, como para que se acerquen. Bueno, estos seres, eh, eh, no, no sé mucho, no he investigado mucho sobre el tema, pero, eh, son, según lo que me cuentan, eh, seres espíritus de las plantas, de la naturaleza, ¿no? Eh, no sé, bien, bien, si son de esta dimensión, de otra, o, ahí, la forma, no sé, de estar en sintonía, según dicen, están siempre con nosotros, pero no los vemos. Eh, bueno, tuve la posibilidad de, de verlos con mis propios ojos, y, y bueno, creo que, con eso me, me, me confirmó del todo que, bueno, que sí, existen. De tenerlos en fotos, lo vi con mis propios ojos. Eh, no solo fui el único, sino tengo un amigo que también, en común, que, bueno, lo llego a ver adentro de la, de la habitación, en forma de luz, y, y bueno, es eso. Eh, sí, la verdad que mayormente la gente pierde el contacto de esto por, eh, por el día a día, de las cosas que tiene en la cabeza, tal vez no se toman el tiempo de, de buscarlo, no les interesa, pero, yo pienso que sí, que tendrían que ponerse, tomarse unos minutos para reflexionar sobre esto, qué sé yo, para mí es importante. Eh, creo que hay esto y muchas otras cosas más que tal vez no conocemos, pero, eh, a mí me sirven. El tema para, para evolucionar, y más que nada. Bueno, eh, mi familia, primero cuando decía que veía, objetos voladores, eh, me dice, oh, bota reloj. Eh, bueno, creo que uno a uno fueron viendo, que sí, que existen, eh, de, eh, bueno, objetos voladores, mayormente los vimos fuera de mi casa, de noche, los hemos visto de día, le he podido sacar fotos, hemos visto de, de cuatro objetos a cinco, eh, en forma triangular, con movimientos raros, eh, y los platillos convencionales, los que conocemos todos, como los de Meyer, todos esos, los vi a plena luz del día. Eh, y bueno, creo que los fueron viendo todos, toda mi familia ya, lo último ya, eh, indudablemente creyó en mí, y, y bueno, con el tema de los elementales también, eh, eh, me terminaron creyendo porque, bueno, los, los, los veían, los vieron, y están en las fotos, o sea, son, son reales, son reales. A veces no los capta el ojo, el ojo humano, salvo que, bueno, estemos, eh, ya te digo, en un estado de meditación, o, o como para elevar el espíritu, o haciendo mantras, eh, pero sí, sí se ven, se ven. He probado con, con la máquina sin flash, eh, no, no, no salen. Eh, según me dijeron, eh, eh, no se ven a simple vista, o usan algún método como para poder hacerse, hacerse ver, con el reflejo ya sea de, de, de luz, eh, natural, fuego, o el flash, inclusive que salen, salen muy bien ahí, eh, con el flash. Con mis sobrinos, han estado cerca de mis sobrinos, eh, eh, que bueno, que, sería bueno que los chicos también, no pierdan eso, o que, eh, que puedan estar en contacto con estos seres, porque son, eh, espíritus puros. Eh, eh, lo recomiendo, y, aparte, bueno, para que, un poco se saque la gente la duda, eh, no importa que me traten de loco, porque, bueno, eh, yo sé lo que veo, y, y, bueno, lo importante, es poder compartirlo, porque, tampoco voy a agarrar un ser y lo voy encerrando un frasco para que me crean pero bueno, inevitable, ahí son evidentes las fotos y el que quiera creer, que crea mucha gente no ve más allá de lo que puede ver sus ojos simplemente porque no lo buscan, no les interesa y por ahí pierden el tiempo con otras cosas que tal vez no son tan importantes como esto en realidad creo que cada uno lo hace más o menos personal yo sé que hay, si bien en el lago usaba oraciones yo después, bueno, empecé a usar otros métodos haciéndolo a mi forma de hacer y bueno, los resultados son inmediatos te dan señales al instante y con respecto a los mantras y la meditación bueno, eso se lo recomiendo a cualquiera porque es muy bueno, es muy bueno para el cuerpo, mente y espíritu lo recomiendo y yo pienso que abre canales, sí, para tener conexión con estos seres y mayormente yo, la gente tiene miedo de esto a veces, bueno, ya te digo el que está en el tema quiere profundizar y saber qué es lo que quiere, qué es lo que viene a hacer pero bueno, la gente ya te digo, tiene miedo yo básicamente quisiera establecer contacto tenerlos cara a cara y hacerles las preguntas que yo tengo en mi cabeza para saber cuándo te están haciendo acá y comunicarme con ellos sea telepáticamente o verbalmente porque hay muchos seres que se comunican hablando con nosotros, digamos yo pienso que siguen investigando la evolución de nosotros, el ser humano porque otra cosa no sé qué decirte yo sé que se han tenido, mucha gente ha tenido contacto y la mayoría bueno, te dejan una enseñanza si bien por ahí te dan mensajes a media yo pienso que bueno la mayoría de los mensajes son positivos salvo, bueno, otras razas como, bueno, los reptilianos y otras cosas que, bueno no son muy amigables que digamos pero la mayoría tiene el mensaje positivo de estos seres creo que nos deben ayudar a evolucionar, ¿no? que para otra cosa no creo que estén porque algunos dicen, bueno, de esto viene a invadir la tierra no sé ya lo hubiesen hecho hace rato con la tecnología que tienen bueno, esta foto la tomé alrededor de las ocho y pico, creo de la noche, nueve estamos ahí afuera de mi casa en el patio mayormente saco los insectos de lado o sea, tengo fotos de de mosquitos como han dicho mucha gente si bien rebota el flash estos seres que yo saco bueno, tienen piernas tienen cabeza tienen alas y tienen manos y bueno y ya te digo vuelven salen solamente cuando cuando estás en un estado de meditación o estás haciendo mantra sí bueno, como esa foto he buscado en Google y hay unas muy similares a esta sí muchos dicen que son hadas otros dicen, bueno, que algún tipo de elemental la verdad que son son algunas impactantes, ¿no? pero yo pienso que sí son elementales sí, también fue sacado afuera de mi casa como todas casi las fotos y se puede ver bueno, que tiene alas tiene brazos cabeza y piernas así es cuerpo humanoide pero bueno son tipo insectoide digamos pero bueno, son elementales bueno, ya la he mandado a analizar bueno, mucha gente no sabe realmente qué son inclusive he discutido porque me han dicho que son insectos y bueno, entonces le he dicho a esta gente que son insectos bueno, que me digan qué insecto es porque yo quiero saber yo no he visto nada así parecido no se parece a ningún insecto que yo conozca no sé ya te digo tienen el tamaño algunos de la palma de una mano no ya te digo salen por intuición y solamente puedo verlos reflejados en el flash cuando disparo la foto se ve que que estos seres están están arriba de uno o en cualquier lado de la casa pero pero simplemente con el ojo humano no lo ves lo he llegado a ver con el reflejo de por ejemplo de mi celular y se ha posado adelante al frente mío y como en ese momento me exalté un poco bueno, salió volando a una velocidad terrible pero son como los del video de Google que el ser se despega de la planta es muy similar muy similar las piernas largas brazos cabeza y alas esta nueva foto que estamos viendo esa también tomada en el en el fondo de mi casa a la siguiente foto de esa bueno están mis sobrinos está un ser que salió que justo está agachado en el en el parque de mi casa y bueno inclusive están mirando para la cámara creo que vos las has visto a la foto bueno esos seres están en el galpón por ejemplo de mi casa esos que estamos viendo en este momento si bueno ese es el el ser que te comentaba que que no saben determinar que es pero bueno lo he visto volando y bueno le he sacado una secuencia de fotos que que se eleva y bueno y tiene alas y ese inclusive tiene está mirando para la cámara si yo creo igualmente que hay de varios tamaños de varios tamaños y inclusive los he visto cambiar de forma o sea estos seres se hacen una una esfera de luz que tengo la foto también una secuencia de fotos que vuelan y bueno al rato se hacen una esfera de luz por eso digo descarto o que sean algún insecto o nada por el estilo si bueno esa es otra de las fotos que saco afuera de mi casa que tienen formas raras ya te digo pero bueno son seres para mi son elementales esta foto la saque más para los incrédulos entonces dije bueno me he sacado una foto para que tenga una referencia puse mi mano en la cámara y bueno tomé la fotografía ya te digo las vi con el flash a estos seres y podemos ver que hay dos podemos ver que hay dos y se notan bien las piernas los bracitos se nota que están bien definidos entre todo no son fotos borrosas no son fotos editadas no son photoshop como han dicho mucha gente son seres buenos que salen solamente solamente la he mandado creo que ha recorrido el mundo la foto esta bueno muchos análisis quedaron en confirmarme pero mucha gente no sabe decirme que son exactamente que son algún tipo de elemental seguro pero no saben que porque son únicas estas fotos no saben que decirme que son bueno esa foto también fue tomada en el en el galpón de mi casa creo que inclusive se le puede ver hasta hasta pelo en la cabeza descarto la posibilidad que sea un insecto pero descarto totalmente la posición que tiene las patas si bien es parecido a un mosquito yo creo que que no toma esa forma ni esa postura ¿no? de mosquito por ejemplo esa foto hay un ser con algunas diminutas luces al costado alrededor y por ejemplo a ese no se le ve alas pero inclusive se le ve hasta que tiene doblada uno de los miembros de la pierna la tiene doblada es indudable que no no hay un insecto por ejemplo la que estaba en el en el césped que estaba mirando la cámara estaría unos 3 metros y pico 4 mayormente a esa distancia están sacados si bien yo lo vi con mis ojos bueno ya te digo debe tener lo que tiene el tamaño de una mano tal vez menos esa foto estaba digamos que está casi muy cerca a mí se puede comparar el tamaño de de las macetas que se ven ahí y yo calculo que estaba unos 70 centímetros de donde estaba yo y bueno se ve que un insecto no es no inclusive bueno ya te digo que han salido como corriendo en el pasto y haciendo movimientos raros siempre en la forma de volar de moverse son son muy raros son son muy raros esa creo que es una de las mejores que tengo que es un ser que encima inclusive se ven como si tuvieran no sé una especie de antenitas o cuernos o algo así pero está sacada alrededor de los tres metros más o menos y ya te digo insectos no son porque inclusive es como si estuviera corriendo sobre el césped no sé y esa bueno la tome también fuera de mi casa y inclusive ampliándola es como si se estuviera cubriendo el flash con con el brazo no sé inclusive se ve la boca así haciéndole zoom son muy raras las fotos bueno ahí tenemos otra foto dos metros y pico más o menos a distancia lo que se alcanza a ver es como que si tuviera cola o algo son son muy raros estos seres pero ya te digo cambian de forma si bueno esta foto también fue realmente impactante porque la he mandado a analizar fue sacado acá en Carmen Tareco en la calle vendría a ser el matadero yendo para el puente de flujo estaría una distancia de 300 300 y pico de metros tal vez disparó una ráfaga de 10 fotos y y bueno salió solamente en una yo calculo que a la velocidad que iba o no sé o tal vez tal vez estén en otro en otro plano pero bueno en la otra foto no salieron y el tamaño que tiene es enorme inclusive los colores que tiene son muy raros y salen dos ovnis dos objetos uno sale en pequeño casi en el medio de la foto y el otro es como que está entrando a algún tipo de portal o algo por el estilo pero está muy bien definida y bueno también la mandé a analizar vamos a ver los resultados pero indudablemente es un objeto volador un nobleme bueno mi correo es victorangel1 arroba hotmail.com mi facebook victor agüero me pueden buscar por ahí y bueno alguna pregunta que tengan alguna duda o fotos que tengan similares a las mías las pueden mandar ahí y bueno las mandaré a analizar y compararemos con las fotos mías porque yo pienso que hay muchas fotos como las mías pero la gente no se anima en realidad al tema de que queden ridículos y todo ese tema yo digo que se que se animen que esto existe son reales y bueno cualquier consulta que quieran me pueden escribir el correo o escribirme al facebook no hay ningún tipo de problema se están viendo ahora en Montegrande Cerro Uritorco bueno inclusive acá en el bañario bueno yo pienso que están en todos lados bueno el tema es abrir un poco la mente el que esté interesado si lo buscás los vas a encontrar existieron siempre bueno yo pienso que ya te digo que vienen a ayudarnos a evolucionar no no por favor Mario gracias a vos por invitarme y bueno por poder mostrar estas fotos que realmente son impactantes ya te digo bueno se le había mandado a gente que está en el tema y bueno y estamos esperando los resultados pero indudablemente no no sabe bien simplemente qué decir sobre la foto porque son impactantes muchas gracias no por favor hasta luego